¿Qué es la conferencia de Hopper? ¿Qué tenemos? Pues es una de las grandes obras maestras modernas. Esta es la tercera vez que hablo de Hopper en el museo y como lo hice la segunda vez, voy a tratar de que sea algo completamente distinto. Entonces, mi mayor esfuerzo va a ser para hablar de otras cosas, introducir nuevas imágenes, nuevos datos y nuevas ideas. Uno de los grandes temas de Hopper es la evasión. Vías de tren, carreteras, gasolineras, hoteles, pero también teatros y cines. Y también la lectura es una forma de evasión. Para Hopper lo era. Sabemos que igual que iba al cine cuando estaba cansado de pintar o no se le ocurría nada, en esos largos periodos de aridez, de esterilidad que tenía y que hacían que su producción fuera tan escasa, tan difícil. Ha habido años en que Hopper ha pintado uno, dos, tres cuadros en todo el año. Pues en esos periodos iba mucho al cine y leía mucho. Era un lector voraz. Y seguramente también utilizaba la lectura para escapar a la compañía social, porque Hopper era notoriamente un tipo introvertido, reservado. Todos los amigos dicen que hablaba muy poco, que costaba sacarle todo, que huía de la sociedad. Y probablemente huía incluso a veces de la compañía de Joe, de Josephine Ibson. La lectura, si hay una gran lección de la pintura de Hopper, es que la lectura requiere aislamiento. Por eso nadie lee hoy, ¿no? Porque el aislamiento es totalmente imposible. La lectura requiere de sensibilización respecto al mundo exterior, al mundo que nos rodea, a las personas que nos rodean también. Requiere olvidar todo eso que nos rodea para sumergirse en otro mundo. El argumento de mi conferencia va a ser este. Lectura es, en la pintura de Hopper, aislamiento. Y aislamiento de dos tipos. Aislamiento de lo que hay ahí afuera, fundamentalmente de lo que se ve por la ventana, de la calle, por ejemplo, de los ruidos de la calle, de la vista, de la agitación del mundo. Y, en segundo lugar, aislamiento de las personas, de los otros, de los que están a veces con nosotros en el mismo interior. El lector o la lectora, van a ser fundamentalmente lectoras en mi conferencia, como se enuncia en el título, pero también habrá algún lector hombre, el lector tiene también que aislarse de las personas cercanas. Y, a veces, diríamos que no solo la condición de la lectura, sino la meta de la lectura, es aislarse de los que están alrededor. La lectura, entonces, es una evasión interior que, a veces, entra en conflicto con las formas exteriores, físicas, con el movimiento que requiere la evasión exterior. Por eso, a veces, veremos casos en que la evasión interior de la lectura convive, muy frecuentemente en Hopper, con un cierto confinamiento, con un cierto encarcelamiento, atrincheramiento de la lectora o el lector. Y volvemos, como de costumbre, a nuestra habitación de hotel. Una vez más. Hotel Room es uno de los lienzos más grandes de formato y más ambiciosos de Edward Hopper. Joe, la mujer de Hopper, lo describe en su record book, en este libro de registro que llevaba, donde registraba minuciosamente las características de cada cuadro, el momento de su producción, el momento de la entrega a la galería, el producto de su venta, todo. E incluso había un boceto del cuadro, de manera que el record book es un catálogo anticipado. Yo lo describe así, chica alta en camisola rosa, pelo castaño, leyendo un horario, amarillo, la noche afuera, la luz sobre la cabeza. Después sigue describiendo alfombra verde, sillón verde, persiana amarilla, cama y cómoda imitación de caoba, almohada y colcha blancas, manta lavanda al pie de la cama, maleta negra y bolsa marrón, sombrero y zapatos negros. Pared muy blanca, salvo en la sombra, a la extrema izquierda, gris azulado. El cuadro es como un mosaico, como un puzle de piezas geométricas, cuya composición, como hemos repetido muchas veces, fascinó a varios pintores abstractos norteamericanos, a de Kooning, a Rothko, a Tobi y a Dibenkorn. Pero más allá de esa composición, en el plano, es un cuadro con una densidad potencial narrativa extraordinaria. Como siempre, en Hopper, lo narrativo está suspendido, está contenido, está incoado, pero no desarrollado. El que venía de la ilustración temía siempre verse reducido al relato, a la anécdota, al melodrama a veces. Les propongo para empezar, como novedad, un precedente dentro de la obra de Hopper para Habitación de Hotel, que es este dibujo muy temprano, 1900-1906, de un hombre sentado leyendo en una cama, que comparte con nuestra habitación de hotel ya esa sensación de enclaustramiento, de enclaustramiento completo. La figura está encerrada entre dos planos paralelos, el del cabecero de la cama y los pies de la cama. Les propongo también, no una fuente, pero un precedente. Un precedente que nunca se ha citado, que nunca se ha mencionado. Edmund Tarbell es un impresionista, o quizás sería mejor decir, un esteticista bostoniano de la generación anterior a la de Hopper, de la generación del primer maestro de Hopper, que es William Merrick Chase, a quien Hopper no mencionaba nunca, pero que fue efectivamente su primer maestro cuando Hopper dejó la ilustración y quiso dedicarse al arte en serio. Dejó la formación como ilustrador para dedicarse a las bellas artes. Edmund Tarbell era amigo de Chase y comparte con él esa sensibilidad finisecular, muy de el arte por el arte, muy de fin de siglo, muy delicada, muy weasleriana. Hay muchas figuras de señoritas, damiselas en interiores, entregadas a las más diversas actividades domésticas, pero siempre con esa sensación, esa atmósfera de intimidad, de recogimiento, de silencio. En la pintura Girl Reading del Museo de Boston hay algo de todo eso y hay una atmósfera difusa, una luz difusa, que viene de la ventana y que la muchacha recibe casi con unción, como si se tratara de una anunciación. Hay un algo místico, latente por lo menos en el cuadro, que lo está también en Whistler e incluso en el precedente evidente de Tarbell, que es Vermeer. Infinidad de veces se dijo, y Tarbell lo reconoció, que su gran faro, su gran inspiración era Vermeer. Tarbell era el vermeriano oficial de la pintura norteamericana de fin de siglo y en este caso concreto yo creo que su inspiración procedía de esta joven leyendo una carta ante la ventana que está en la Galería de Dresden y que, por cierto, ha sido restaurada hace relativamente poco, con lo cual se ha estropeado un poco la proximidad de Tarbell a él porque donde había esta pared vacía sobre la cual cae la luz, creando ese efecto de aura mística, ahora ha aparecido una pintura. Ha sido muy discutida la restauración, saben ustedes, ¿no? Y hay quien, en la prensa alemana se han hecho incluso encuestas para ver qué opinaba la gente y había mucha gente que pensaba que la pintura estaba mejor antes. Tampoco se sabe del todo si fue el propio Vermeer el que enterró, el que tapó la pintura de Eros, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ¿por qué nos interesa Vermeer? Porque nos facilita, nos interesa Tarbell porque nos facilita una mediación hacia Vermeer. Toda la vida se ha dicho también que Hopper tenía una cierta afinidad con Vermeer, que era como un Vermeer moderno. Tarbell, que es un pastiché, que está haciendo una imitación, digamos, descarada, nos sirve como punto intermedio. Yo no sé si pudo ser una fuente o no y tampoco me interesa demasiado. El cuadro de Tarbell se expuso en Nueva York, lo que pasa es que justo se expuso en marzo de 1909, en el momento en que Hopper estaba viajando a Europa, o sea que no pudo verlo en ese momento. Pero se expuso en la Montrose Gallery, que fue la primera galería de Hopper. Hopper tuvo que ver en la Montrose Gallery en muchas ocasiones, en los primeros años del siglo, pintura de Tarbell, como vía de Chase y de otros de estos impresionistas de la generación anterior a él. En todo caso, bueno, nos da igual, pudo verlo en Boston porque el cuadro de Fadky dio muy pronto por el Museo de Boston. Lo viera o no lo viera, nos sirve como una referencia para entender lo que en Hopper hay de Vermeeriano y lo que es característicamente hopperiano y característica e irreductiblemente moderno. Donde Tarbell ha puesto a una damisela rodeada por esa luz difusa, Hopper sitúa a una joven decididamente moderna recortada netamente de manera muy dura contra una pared iluminada crudamente de blanco. Donde Tarbell ha creado este ambiente muy de estudio finisecular con mobiliario de Colonial Revival, que estaba de moda entonces. Entonces, mucho aderezo y mucho accesorio. Los accesorios de Hopper son los estrictamente necesarios para el viaje moderno, de manera que tiene una sobriedad espartana en relación con esto. Bueno, eso que ponía Tarbell ponía hasta una naturaleza muerta y en medio, que uno se pregunta qué hace, la chica leyendo ahí con la fuente de fruta. Nos ayuda a apreciar toda la distancia que separa a Vermeer y al Vermeer moderno que era Tarbell del mucho más moderno Hopper y el mucho más sobrio y austero. Pero vamos a la esencia de Hotel Room. Todo el drama de Hotel Room sucede, transcurre entre la cama y la ventana. En realidad, una buena parte de las pinturas de Hopper de interiores suceden entre la cama y la ventana. La cama como base, la cama como punto de partida, la cama como pedestal de la figura y la ventana como salida, como medio de la evasión. En este caso, en la habitación de hotel, la salida está bloqueada. Es manifiesto. Casi todos los recursos de la imagen están al servicio de este bloqueo de toda salida. Están las maletas, está el sillón, está la persiana y, en último término, está la noche, que bloquea también la ventana, porque a través de la ventana no vemos nada. Un pandán, una correspondencia de esta situación de habitación de hoteles, este grabado anterior de la época de la Gran Guerra, de Open Window, donde la figura en la cama se alinea con la ventana, como si dijera, la figura está en la cama, pero apunta hacia la ventana, se dirige hacia la ventana, mira hacia la ventana. Aunque, en realidad, no sabemos si mira, medita o incluso está leyendo. Hopper deja en penumbra la actividad de este desnudo, que, por otra parte, nos conduce a otro que está también íntimamente vinculado con Hotel Room, que es este interior de 1925. A veces los comentaristas se han preguntado cómo sabemos que la mujer de Hopper está sola en su cuarto, en Hotel Room. Porque se suele suponer que está sola, pero ¿cómo lo sabemos? Alguien explica que lo sabemos porque su habitación, su cama, perdón, es una cama individual. Interior, de 1925, es, en cambio, un cuadro en el que aparece una sola figura, pero en el que hay otra figura latente, una presencia que acecha, digamos, detrás de los pies de la cama. El pintor mismo, que está pintando desde la cama a su mujer. Se trata de una acuarela pintada durante un viaje a Santa Fe, New Mexico, después de la boda de Ed y Joe, de los Hopper. No tenían coche, no podían viajar y Hopper pintó mucho lo que tenía al alcance inmediato. Entonces, Edward se ha sentado en la cama y está pintando a Joe, que está sentada ante el espejo, leyendo con el libro en las rodillas. El rostro, de nuevo, es invisible con este recogimiento, esta contención que ya veíamos en el grabado anterior. Y fíjense, hay algo de esa misma reclusión, incluso acentuada por el hecho de que aquí no hay ventana. Lo que juega el papel de la ventana, lo que desempeña el papel de la ventana, es el espejo. Que, por cierto, da lugar a un juego interesante. Claro, cada una de estas parejas con las que pone uno Hotel Room puede revelarnos algo, puede revelarnos un detalle significativo. En este caso, para mí fue revelador el observar cómo el reflejo de la cabeza de Joe en el espejo se parece a la relación que se establece entre la cabeza de la mujer de Hotel Room y el sombrero que descansa sobre la cómoda. Crea una simetría como entre ego y alter ego, que es interesante. Bueno, decía que en Hotel Room todo sucede entre la cama y la ventana, o mejor dicho, de la cama a la ventana. Como si la fuerza de la gravitación orientara a la figura hacia la ventana. La fuerza de la evasión, en realidad, de esta tendencia de la que he hablado como predominante en la pintura de Hopper. Y si examinamos, solo he traído aquí tres pinturas, pero si examinamos una serie de, sobre todo de pinturas de desnudos, femeninos, en interiores, de Hopper, en todos ellos hay un movimiento incoado, desarrollado, de la cama a la ventana. Por ejemplo, en este caso, Morning in the City, el estudio original coloca a la mujer sentada en la cama como lo está la de habitación de hotel, con la ventana abierta. Pero en el cuadro ella se ha levantado y se aproxima a la ventana, se asoma para mirar por la ventana. Como la lectura no la ataba, terminó cediendo a la fuerza que la atraía hacia la ventana. Y en muchas pinturas tardías, la cama sigue siendo la base, pero la verdad, la ventana crece y orienta toda la dinámica del cuadro. En estos casos, por ejemplo, es muy evidente, Morning Sun, donde la mujer sigue en la cama, pero está, de nuevo, el sentimiento de la anunciación, está aquí presente, está mirando como recibiendo la luz y con un cierto sentimiento de expansión, casi de éxtasis, ante la luz que viene, que entra por la ventana. Y en Western Motel hay como una revisión o una actualización de Hotel Room, muy literal, porque sigue habiendo la figura femenina sentada en la cama, aunque en esta ocasión esté vestida, las maletas sin abrir, más bien yo creo que las maletas están ya cerradas, preparadas para partir, una prenda apoyada en el sillón, como lo había en Hotel Room, pero qué distinta es la impresión. En este caso hay un gran ventanal, la luz entra a raudales, por ese gran ventanal, están ahí afuera el coche y el paisaje que ofrecen la libertad, todo lo que estaba vedado en Hotel Room por la clausura, por la completa clausura de la habitación. Y aquí ella no mira hacia abajo, no está leyendo, no está eludiendo nuestra mirada, sino que mira hacia nosotros, mira hacia el espectador. Es el único personaje de Hopper que mira a la cámara. Y probablemente, porque la situación evocada por el pintor, es que ella está posando para una foto. Y pintor y espectador ocupan el lugar que ocuparía el compañero de esta señora, en esa habitación, que le está tomando una foto. La variante más interesante, sin duda, y la que me va a detener más de Hotel Room, es Compartment C. Compartment C Car 293, de 1938. Que es un cuadro mucho más pequeño de formato que Hotel Room, pero en el que se repiten, evidentemente, muchos elementos. Al fin y al cabo, este departamento de tren, este compartimento de tren, es un pequeño hotel sobre ruedas. Hay que aclarar que se trata de un sleeping car, de un coche cama de Pullman. Ahora veremos alguna imagen que lo detalla. Como siempre fue Joe, la mujer de Hopper, la que posó con el pelo suelto y un gran sombrero. Y ella describe, chica con pelo dorado, medias color carne, vestida con mi jersey de lana púrpura y un sombrero negro. Casi todo lo demás en el cuadro es verde o verdoso. Hay una atmósfera, una densa atmósfera verde, que tiene que ver con la decoración de los Pullman, salvo las dos vías de fuga. La lectura del Reader's Digest sobre el asiento y el paisaje del crepúsculo. Vamos a ver algo de los detalles del cuadro. Un comentarista observa, porque a veces los comentaristas trabajan de oídas, trabajamos de oídas. Un comentarista observa que la altura del departamento del compartimento de tren ha sido muy exagerada por Hopper. No es cierto. La altura es... Hopper ha sido muy preciso. Si ven la disposición de los Pullman de la época, y los Pullman se pasaron décadas vigentes y cambiaron relativamente poco de estructura. la altura es un techo muy alto para dar espacio para que se puedan desplegar las camas, porque eso que va ahí es una cama. Lo que le da más trascendencia al cuadro, porque no es un viaje de cercanías esto, no es un viaje de una commuter que va de Nueva York, por ejemplo, al pueblo de al lado, sino que esto es evidentemente un largo recorrido. Las camas se bajaban y los compartimentos se cerraban con cortinas. En Con faldas y a lo loco, en Some Like It Hot, recordarán ustedes que todo sucede en un Pullman, y efectivamente hay toda esta intriga, todo este enredo de las cortinas, las camas de las chicas que están ahí dentro contiguas, muy cerca unas de otras, y crea toda esa atmósfera de promiscuidad. Lo que, como explica Joe en el Record Book, lo que va leyendo la mujer del tren es el New Yorker, la revista New Yorker, que lo leían los Hopper. Puede ser un número, podía ser este, por ejemplo, que es de ese momento. Y sobre el asiento está el Reader's Digest, que sabemos que es de febrero del 38, porque cada mes el Reader's Digest tenía un color distinto en la portada, y el púrpura correspondía a febrero. Ahora, vamos a centrarnos en la figura de la lectora. Igual queremos prestar atención a la lectora de Hotel Room. El artista probablemente más admirado por Hopper entre los de su época fue John Sloan, en cierto sentido, un precursor suyo en el interés por los temas urbanos, por la realidad urbana, pero al mismo tiempo muy distinto de Hopper, porque John Sloan es un pintor social, decididamente social, con una agenda además política, porque era una figura, a diferencia de Hopper, que era conservador, de orientación. John Sloan era un pintor muy comprometido, que ilustraba, trabajaba para el periódico Dimases, periódico socialista, muy izquierdas. Hopper admiraba mucho a John Sloan y yo no puedo dejar de pensar que tuvo que acordarse de esta estampa. Sloan era un gran grabador, a quien Hopper también admiraba como grabador, de esta señora leyendo en el metro. En el diario de John Sloan dice que al ver una mujer leyendo en el metro se acordó de los versos de un poeta inglés del siglo XVII, John Sacklin, que habla de los pies asomando por debajo del abrigo, parecían como ratoncitos que salían y entraban, que se asomaban y se escondían. Dice como si temieran la luz. Aquí no asoman los pies como ratoncitos, porque la señora luce unas piernas tremendas, robustas, y no solo luce unas piernas robustas, sino las ligas bien visibles. El anuncio reza Wrap with Sloan Ointment, que significa frota con linimento Sloan. Algunos de ustedes se acordarán del linimento Sloan, del que también se hacía publicidad aquí en España, hace muchísimos años. Un producto para el dolor muscular, pero es una broma, naturalmente, una broma así, picante. Y ahora fíjense qué recatada parece la viajera de Hopper comparada con la señorita de John Sloan, que por cierto, pintaba muy a menudo prostitutas en la calle o en los transportes públicos. Hopper no es que sea un ñoño, ni que tema las sugerencias eróticas. Tiene muchas pinturas con sugerencias eróticas más o menos explícitas. Y tiene incluso algún estudio donde Joe luce piernas y se le ven las ligas. Pero en este caso ha evitado eso, porque el tipo de sugerencia o de fantasía erótica que quería suscitar no era de ese género, no era de revelar las ligas. Era la fantasía de conocer a una mujer, a esta mujer, y tal vez vivir una aventura con ella. Era más una fantasía romántica, más que una fantasía directamente erótica. Cuando comparamos Compartment Sea con Hotel Room, lo más llamativo es que en Hotel Room todo está bloqueado, la ventana está bloqueada. En primer lugar el acceso a ella, pero luego la ventana misma por la noche. Aquí la noche todavía no ha caído aunque está a punto de caer y eso permite que el paisaje sea algo, que el paisaje nos ofrezca, que la ventana del tren nos ofrezca un paisaje a través de ella. Un paisaje que Hopper estudió, al que dedicó un estudio independiente, se lo tomó en serio y en principio la mujer iba a estar no leyendo sino mirando por la ventana hacia el paisaje. Joe también dedica, describe el paisaje, los tonos púrpura, el son rosado del crepúsculo sobre las copas de los árboles, el cielo oscuro y púrpura, etc. Fíjense, entendemos la lectura en Hopper por evitación de otra cosa a la que la lectora o el lector podría dedicar su atención y cuando la ventana no está cerrada, cuando no está la noche afuera, cuando la ventana ofrece un paisaje, cuando hay una vista disponible, la voluntad, el esfuerzo de la concepción de la lectura se hace por contraste más evidente. Precisamente porque hay una tentación disponible, el esfuerzo de la lectora es más deliberado, está evitando la tentación o resistiendo a la tentación de mirar por la ventana, de absorta, de concentrada que está en la página de la lectura, hay que entenderla así, no sólo como un aislamiento casual, sino como un aislamiento querido, un aislamiento voluntario, un aislamiento deliberado. La joven de Péndibois, otro artista muy próximo a Hopper, con el que tuvo una gran amistad, que escribió sobre Hopper y Hopper sobre él y representa a una mujer leyendo en un, en el, en el, tren elevado, en el metro elevado de Nueva York a la tercera avenida, hacia la misma época, en los años treinta, lo pone de manifiesto, la lectura definida por oposición a la mirada exterior, ella está dando la espalda a la ventana para demostrar que no le interesa lo que hay afuera y para acentuar ese contraste, el tipo que está en el asiento de al lado está mirando por la ventana y le devuelven la mirada, o sea, que ya aparece no sólo el interés o la falta de interés por el mundo exterior, sino la comunicación con los otros, que va a ser el tema de nuestra segunda parte. Leer requiere no sólo desinteresarse genéricamente o aislarse de lo que pasa, por ejemplo, en la calle, más allá de la ventana, a través de la ventana, sino que leer requiere sobre todo aislarse de los demás, de la comunicación con los otros. La primera lectora de la pintura de Hopper aparece en un teatro. Los Hopper amaban el teatro, iban con mucha frecuencia a las representaciones de Broadway y en la biografía de Gayle Levin hay muchos testimonios de sus opiniones sobre esto y aquello, comentaban las obras que veían, lo que les gustaba, lo que no les gustaba. Hopper pinta teatros como pinta cines, igual que sus contemporáneos lo habían hecho, igual que lo había hecho Sloan, lo hace Reginald Marsh, por ejemplo, pero a diferencia de sus contemporáneos como Sloan o Marsh, a quienes les interesa el fenómeno del público como masa, la multitud en el teatro o en el cine, a Hopper le interesan, como es notorio y se ha dicho muchas veces los teatros o los cines casi vacíos con un espectador solitario al que él, una espectadora frecuentemente, a la que el pintor observa, en la que pone su mirada. El título de este cuadro tuvo donde él dos en el pasillo, pasillo de tránsito, se refiere a la pareja del fondo, pero en realidad la protagonista de verdad es la mujer que está en el palco, que es la observadora, que es la espectadora. La mujer está en el palco como en un castillo, está en el palco como atrincherada o amurallada y además, fíjense que el palco inferior refuerza con una segunda muralla concéntrica ese espléndido aislamiento. Está en muy buena posición además, porque está ligeramente elevada para ver el escenario. Toda la arquitectura del cuadro está adaptada misteriosamente a los requerimientos emocionales o dramáticos de la escena. Por ejemplo, la arquitectura se pliega para envolver a los cuerpos. Fíjense cómo el borde del escenario se curva para abrazar a la figura del hombre que se ha puesto de pie. Eso todavía es más evidente en el caso de esta figura. La arquitectura la envuelve, la arquitectura está como a su servicio. En ese sentido, el contraste con un cuadro clásico de mujer en el palco en la pintura americana, ¿no? En el palco de Mary Cassatt no puede ser mayor. En ambos casos, la arquitectura sirve a la expresión de la intención de la espectadora. Pero aquí, las curvas de los palcos están todas hacia afuera como para abarcar con la mirada todo el horizonte exterior. Y aquí, en cambio, las curvas se cierran porque la lectura es una mirada hacia adentro, es una mirada interior. ¿No? La lectora teje en torno a sí una especie de capullo en el que aislarse, en el que protegerse del mundo circundante. Esa cápsula no tiene por qué ser física, sólida. Puede estar hecha simplemente de luz y sombra, como sucede en esta pintura de la lectora de Weasler. que está envuelta por, está entre dos curvas, la curva de la mesa y la curva de la luz y de la sombra en torno a ella. Hay otros casos en que la cápsula o el capullo en que se envuelve a la lectora se materializa algo más, bastante más. Vamos a ver dos americanos modernos a los que Hopper admiraba. La hamaca de Winsor Homer es un nido arbóreo para la lectora, donde la lectora se protege, se ampara. Y la barca de Sargent es también como una cuna sobre las aguas. Ambas, la hamaca y la barca mecidas suavemente por el aire o por el agua. Ambas balanceándose. la de Homer un poco en desavillé, la otra vestida más elegante, pero ambas en una pose muy informal para una chica respetable como serían estas. En una pose que denota la libertad de la nueva joven americana, que está descrito por ejemplo en las novelas de Henry James de la época. O sea, la postura recostada sin al mismo tiempo provocación erótica como pasaba antes en la pintura realista con la postura recostada, indican una nueva libertad. Pero el nido y la cuna ¿qué sugieren? Sugieren todavía una cierta infantilización de la mujer, una cierta necesidad de amparo. A estas jóvenes hay que protegerlas, hay que tenerlas como en un receptáculo especial porque son frágiles y son delicadas. Incluso al aire libre, incluso fuera de casa, estas jóvenes lectoras de fin de siglo, del cambio de siglo, aparecen en un sentido misteriosamente recluidas. John Sloan, ya lo hemos visto, que es un pintor de la mujer urbana, moderna, trabajadora, a la que encuentra en las tiendas, en la calle, en el metro, en todas partes. Pero aquí elige también una adolescente a la que devuelve al nido, elige al adolescente para devolverla al nido, una especie de odalisca inocente. Así como Homer, Sargent o Sloan nos ofrecen estas lectoras frente a nosotros como puro objeto de nuestra mirada, fíjense que la lectora de Hopper, aún estando recluida, que lo está, lo está por su propia voluntad y no está ahí como un objeto para nuestra mirada, está ella observando, por lo menos tiene la posición necesaria para mirar al escenario, aunque el telón esté bajado, y si no mira al escenario es porque ha decidido sustituirlo por la lectura, pero la posición de la mirada es activa en la lectora de Hopper. Para su siguiente lectora, Hopper se inspiró de nuevo en un grabado de John Sloan, pero en este caso además sabemos con certeza, en el caso de la mujer del metro no nos constaba, en este caso sabemos con certeza que se inspiró en esta peluquería, en esta barber shop. En Sloan la barbería, la peluquería es toda masculina, el cliente es varón y los peluqueros son varones también y hay un calendario con una pin-up a la izquierda en la pared y hay una frase Turpitude is the great hair racer la indecencia es espeluznante o la indecencia pone los pelos de punta que es un juego es un calambur con el oficio de los peluqueros pone los pelos de punta para que cortemos el pelo la indecencia es el gran lo que pone los pelos de punta. Bueno, la protagonista en principio por lo menos el personaje más próximo de la barbería de Sloan es la manicura es la chica que hace la manicura y que como era canónico en estas peluquerías asistía, atendía al hombre al que se estaba cortando el pelo mientras se estaba cortando el pelo y fíjense que además de estar en un ambiente totalmente masculino ella es como el último eslabón de una cadena masculina ¿no? es un elemento completamente secundario accesorio aunque esté un poco en primer término en el caso en la pintura de Hopper se mantiene esa posición pero el ángulo el punto de vista digamos de la cámara del pintor ha girado 90 grados miramos a la mujer desde otro punto de vista no desde la ventana exterior y ella queda aislada y destacada subrayada enfatizada mientras que los demás los peluqueros se convierten en elementos prescindibles ella ha sido erigida en protagonista con ese simple cambio de punto de vista y de paso además Hopper se ha librado de todo el de todo el cláter de toda la complicación de todos los detalles que sobraban y que estorbaban en el grabado de John Sloan para aproximarla a algo así como habitación de hotel que por cierto fue pintada el mismo año son dos pinturas contemporáneas y fíjense que el punto de partida es muy distinto el planteamiento inicial en Hotel Room es una señora sola completamente aislada y en el otro caso es vamos a convertir a una señora que está en medio de un lío tremendo trabajando rodeada de hombres vamos a convertirla en una figura de este mismo género vamos a crear un aislamiento por medios compositivos por medios puramente ópticos que la asimile al aislamiento y casi a la sacralidad porque claro la figura puesta sobre una pared iluminada por el sol adquiere como ese valor de anunciación que les decía enorme y luego hay como en Hotel Room la exaltación de la composición abstracta porque la señora queda entre dos diagonales paralelas y decía Neuberger que fue el coleccionista que compró la pintura y en cuyo museo se conserva en el norte del estado de Nueva York decía creo que en Barbershop Hopper muestra un abstract sense un sentido abstracto uno de los asuntos en los que la lectura desencadena más como diría complicaciones es el de las relaciones entre los sexos y pasamos a hablar de lectores hemos hablado sobre todo de lectoras vamos a hablar de algunos lectores un lector de la misma época que Barbershop un tipo concentrado también en la lectura como lo estaba la manicura pero que convive solamente con otra persona con la que se supone que es su pareja su mujer ella distraída con el piano y como esperando a que él termine de leer Gayle Levin sugiere que la actitud de ella jugueteando con las ciclas del piano puede tener como fuente este cuadro de Jan Stein que que Hopper vio en Londres en junio de 1907 nos consta que vio y que le interesó no me interesa demasiado esta fuente pero quería mencionarlo para bueno como un detalle que puede tener algún interés lo que me interesa más es que el tema del lector que ignora a su mujer porque está sumergido en la lectura del periódico había sido ya abordado por Hopper 20 años antes en una ilustración en una de esas muchísimas ilustraciones que Hopper hizo para revistas en la ilustración de la revista quizá la situación no es tan grave porque la la mujer también ignora al marido bastante ¿no? hay una cierta reciprocidad y bueno por supuesto el cuadro añade muchísimo a la ilustración añade personalidad a los personajes que allí son más bien stock figures son figuras de repertorio y le añade sobre todo este dispositivo maravilloso que es la ventana a través de la cual observamos la escena y que Hopper decía le explicó a la revista Life en 1935 que la idea le vino de los interiores iluminados vistos desde la calle cuando paseaba por la noche por su barrio por Washington Square ¿no? Ahora vienen las fuentes que he encontrado y que merecen la pena conocí a Hopper la portada del Saturday Evening Post de agosto de 1930 del archifamoso Norman Rockwell ya saben ustedes el ilustrador anecdótico por excelencia el gran ilustrador americano del siglo XX es muy probable es casi imposible que no la hubiera visto y ¿para qué nos sirve Norman Rockwell? no para quitarle importancia al cuadro todo lo contrario para demostrarles lo que separa a Hopper de la anécdota lo que lo separa de la ilustración que él detestaba y que está también encarnada por Norman Rockwell en Norman Rockwell hay como de costumbre aquí una tremenda combinación un poco apestosa de humor y sentimentalismo humor y sentimentalidad ¿dónde está el humor? bueno el periódico está exagerado la proximidad entre ellos está exagerada la zambullida del señor en el periódico está exagerada hay un montón de cosas hiperbólicas para que sea más cómico y al mismo tiempo hay sentimentalismo porque ella pone esa carita tan triste mirando para afuera como pidiendo la compasión del espectador y diciendo si solo pido un poco de charla en el desayuno y no merezco un poco de charla en el desayuno entonces humor y sentimentalidad sentimentalismo son los dos rasgos que Hopper en el 99% de los casos evita no siempre lo evita y no siempre lo consigue del todo huye de ellos precisamente porque están asociados con la ilustración y con la anécdota ¿no? y él prefiere la reserva la contención expresiva y la ambigüedad narrativa ahora no se lo pierdan es que Norman Rockwell pintó otra versión anterior de la escena del hombre con el periódico y la mujer con otra ocupación que es este fact and fiction que es es muy interesante porque revela algo sobre el cuadro Gay Levin y otros comentaristas han observado que en Room in New York el hecho de que él esté embebido en el periódico y que ella esté con el piano se refiere a una contraposición estereotipada entre roles de género los hombres se ocupan de los hechos ¿no? de las cosas prácticas las mujeres les interesa más el arte ¿no? la ficción la música el romanticismo todo eso esa contraposición esa contraposición entre la prosa seca de la vida y la fantasía o la creación estética es precisamente la que es objeto de la de la ilustración de Norman Rowell fact and fiction ella lee novelitas supongo que románticas y él lee los periódicos con además la diferencia superpuesta de la edad que todavía refuerza el estereotipo pero fíjense este estereotipo subyace en Hopper pero Hopper lo deja ahí muy 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 enterrado y no le permite aflorar con los el tono explícito con el énfasis con que lo hace por supuesto Norman Rowell Office at Night tiene muchísimo que ver con Room in New York y es casi yo diría como una segunda versión de Room in New York primero porque en ambos casos estamos observando una escena desde fuera a través de una ventana en ambos casos hay una invitación al guayerismo tremenda en ambos casos hay una pareja en ambos casos hay un señor que parece embebido en la lectura sin prestar atención a una mujer que parece demandar su atención la diferencia picante es que en un caso aparentemente se trata de una pareja que convive o de un matrimonio y en otro caso se trata de una tensión sexual incoada insinuada incipiente pero que desde luego no corresponde a una relación establecida como se ve mejor el paralelismo es cuando uno le da la vuelta a la imagen entonces se descubre que las posiciones son prácticamente las mismas el hombre el hombre embebido en los papeles y la mujer ocupada con un mueble o fingiendo ocuparse de un mueble que en un caso es el piano en el otro es el archivador pero en el fondo pendiente por el rabillo del ojo de la atención denegada por parte del varón en la bueno Office at Night tiene un claramente un subtexto erótico porque la propia Joe le puso como subtítulo en su record book Confidentially Yours Confidencialmente Suyo o Suya y también explican como bueno parece que un golpe de viento ha levantado los papeles de la mesa del jefe y ha caído un papel y entonces se trata de la cuestión de si ella se va a agachar a coger el papel o no se va a agachar pero todo esto en Hopper no obstante queda pasablemente contenido o latente existen casos en que en el contexto de una relación entre hombre y mujer una relación singular una relación de pareja de pareja real o de pareja posible la mujer responde paga al hombre con la misma moneda y le ignora leyendo sí existe por lo menos esta este dibujo grafito y guache temprano en el que una mujer y un hombre uno junto a otro bueno la mujer está en primer término y llamativamente ignora a su compañero y a mí inmediatamente me recordó esto estos matrimonios sumergidos en el silencio y probablemente en el aburrimiento mutuo en el aburrimiento recíproco de Caibot es muy improbable que Hopper viera obra de Caibot porque en la época en que Hopper estuvo en París casi toda pintura de Caibot estaba en residencias de la familia Caibot pero hay una coincidencia bastante espontánea un paralelismo entre el modo en que esta mujer ignora a su marido es verdad que el marido la ignora a la mujer en otros casos es una dialéctica que estaba por lo menos potencialmente la pintura francesa impresionista los momentos en que la mujer ignora al marido leyendo utilizando la lectura para ignorarle más divertidos son los de las caricaturas privadas de Hopper hay dos caricaturas en los que Joe aparece leyendo evitando la atención evitando prestar atención a su marido en uno de los casos ella está leyendo tranquilamente mientras él le suplica le pide comida al parecer Joe odiaba cocinar y todas las bromas de Hopper se refieren a que el gato de la pareja estaba mejor alimentado que él y que él tenía siempre que suplicar para conseguir alimentarse entonces ella está leyendo ostensiblemente para ignorarle y en la otra la situación da un vuelco literalmente porque Josie lisant un jornal Josie leyendo el periódico se refiere un poco al temperamento excéntrico y un poco caótico de Joe que para leer un periódico se zambulle en una pila de hojas y enseña el culo entonces le da un aire de provocación erótica a su marido pero en principio le está ignorando le está volviendo la espalda está leyendo desinteresándose de él la pareja es el foco fundamental de esta lectura que implica desatención ignorar al vecino ignorar al que convive con nosotros pero con frecuencia Hopper amplía la pareja al triángulo y de nuevo nos encontramos aquí con ecos muy literales con repeticiones muy literales Hopper es un pintor de repeticiones tremendamente exactas estos dos cuadros tú on the ale que ya hemos visto y hotel lobby pues muy posterior son bueno el segundo es como un eco muy literal del primero en los dos casos fíjense estamos en un interior donde coexisten una figura femenina separada en una posición de observadora o de espectadora privilegiada en algún sentido una posición especial cerca del margen del cuadro y una pareja el de pie ella más más abajo a la que la mujer separada podría observar a la pareja aunque en realidad no les está observando ¿no? el esquema se repite literalmente y más aún en la mujer de hotel lobby la mujer de hotel lobby tiene su propio palco digamos la alfombra verde que inicialmente además Hopper había dibujado como una recta hasta el fondo de la sala da un gira aquí como creando una zona de exclusión para esta observadora por cierto que el varón está como pisando la frontera y a veces se ha insinuado que eso puede querer decir que el varón le ha echado un ojo a la mujer joven que está luciendo piernas etcétera en frente de él ¿no? en ambos cuadros la la lectora dispone de una vista en el caso de la lectora del teatro la vista para la que tiene una posición privilegiada es el escenario en el otro caso es el cuadro este cuadro un poco a lo Bierstadt este cuadro como del oeste un paisaje del oeste americano pero en ambos casos la lectora como hemos visto antes rehúsa la vista la ignora como hacía la mujer del tren y se concentra en la página que tiene delante o sea la lectora mire inicialmente en los dibujos preparatorios para Hotel Lobby en vez de una mujer había un hombre aquí que estaba así como de perfil muy esquemático muy rígido en el mismo borde del cuadro que es una posición que a mí me recuerda las de los observadores de los diagramas de perspectiva ¿no? como diciendo este señor desde aquí puede dominar con sus rayos visuales ¿no? toda la escena que tiene delante es el espectador metido en el cuadro algo así bueno pues esa oportunidad espectatorial el lector la rehúsa la rechaza también en First Row Orchestra tenemos un poco esta posición si la comparamos con Two on the Ale la ventaja de la espectadora del palco es que era la distancia ¿no? tiene distancia respecto al escenario distancia respecto a esta pareja distancia respecto a todo en cambio esta pobre señora italiana según las notas de Joe en el record book Italian woman black hair very white skin in brown fur coat esta mujer está en el medio entre los espectadores con lo cual la tensión se vuelve mayor y muy pegada al escenario con lo cual el esfuerzo que se requiere de ella para concentrar su atención en lo que está leyendo es mayor y hace que tenga esa cara como enfadada tan decidida pero tan yo creo que evidentemente está está rechazando como las atenciones de su acompañante hay aquí un melodrama implícito ¿no? es como si él estuviera atendiéndola y ella se refugiara en la lectura de nuevo la dinámica de la pareja uno de cuyos miembros evita al otro refugiándose en la lectura en los últimos años Hopper sigue jugando con estas complicaciones de la lectura y de la pareja también por ejemplo en estos en estos cuadros de los 50 el hombre se emplaza entre la mujer y la ventana de nuevo la ventana aunque en el primer cuadro la lectora es ella en el segundo el lector o el que abandona la lectura es él sobre el primer cuadro escribe Joe una cosa muy interesante muy sorprendente dice la mujer debería vigilar a su marido y las vías bajo la ventana como sugiriendo que este señor que está fumando ante la ventana podría estar considerando la idea del suicidio o sea el ambiente es un ambiente de malestar y de una cierta desesperación en los dos casos evidentemente en el segundo caso es el hombre el que ha estado leyendo y lo ha abandonado y Joe explica que el libro abierto es Platón releído demasiado tarde dice con tono dramático el propio Hopper explicó que el hombre había estado leyendo Platón más bien demasiado tarde en su vida bueno Mark Strand que era un magnífico poeta y tiene un libro breve pero muy jugoso sobre Hopper condena este cuadro como uno de los peores de Hopper en el sentido de que Hopper ha cedido a la tentación de la banalidad del melodrama ha caído en eso que ha estado evitando con éxito que es que la anécdota se le coma la pintura Mark Strand se mete en particular con la contraposición entre el libro abandonado y las nalgas de la señora que es como una encarnación demasiado obvia y demasiado tonta del contraste como entre el intelecto y la carne pero sobre todo dice que el cuadro funciona mal porque depende demasiado de esa cara como de frustración y de desilusión tremenda que tiene el caballero aquí en esto hay un poco de sobreactuación o distrionismo lo bueno del mejor Hopper es que su tono emocional y el drama que expresa está vinculado habitualmente simplemente a la composición y no le hace falta la gesticulación de los personajes para llamar atención sobre ello salimos al aire libre estamos ya acabando en el Hopper tardío la lectora y el lector muy a menudo casi siempre aparece en un segundo término aquí sucedía que la lectora está en segundo término respecto al marido que se ha adelantado hacia la luz se ha adelantado a recibir la luz del sol de la ventana y en estos otros cuadros en Second Story Sunlight donde es una señora mayor la que lee mientras la joven digamos posa en bikini en la barandilla de la terraza o en People in the Sun donde los turistas toman el sol en la terraza de un hotel se supone que del oeste el lector está agazapado como en un segundo plano es interesante preguntarse cómo el lector va configurándose como un rebelde como una especie de figura que a fuerza de aislarse va a contrapelo de la tendencia de la humanidad y mientras la humanidad se pone en primer término a recibir el sol a ver la vida pasar y todo eso el lector más como diría más desengañado más pesimista se retira se retira de la escena y se va a un segundo término a leer en People in the Sun el asunto me recuerda mucho el planteamiento de la caverna platónica que por supuesto Hopper conocía perfectamente ellos tienen la rigidez postural como si estuvieran atados como si no pudieran hacer otra cosa más que contemplar ese paisaje que por cierto parece un paisaje pintado parece que están contemplando intenten ustedes verlo como si fuera una pintura mural porque es un paisaje de lo más esquemático y de lo más y de lo más falso están ahí como forzados a mirar a mirar ese cartelón y parece que sólo él rompe la disciplina como el prisionero liberado de la caverna de Platón escapa a esa ilusión a esa fascinación de la vida se emancipa de ella y el último el último cuadro dos hileras de ventanas que convergen de nuevo en un vagón de tren pero extrañamente vacías aquí volvemos a lo que pasaba en Hotel Room que no se puede ver nada a través de la ventana dos mujeres casi frente a frente dos figuras o sea aquí está de nuevo el aislarse del mundo exterior y el aislarse del otro del otro personaje la rubia sostiene un libro mira la cubierta del libro y la morena la observa desde lejos de una manera un poco intrigante porque está como dicen en inglés staring at her está mirándola fijamente que es lo que se propone esa mujer va a abordarla la conoce todo es incierto como pasa casi siempre en Hopper John Hollander describe este cuadro el penúltimo que pintó Hopper como una versión de la barca de Caronte la barca que conduce a los muertos al otro lado de la estigia transportando las almas de los muertos viendo el otro cuadro del que no tenemos una reproducción en color que pintó Josephine Nibison de su marido leyendo en una postura parecida a la de la rubia del tren sentado en una butaca de madera de su casa de Cape Cod ante una hilera de ventanas de tres ventanas también no puedo evitar considerar la idea de que esa última lectora no sea como quizá otras muchas lectoras de Hopper nada más que una proyección del propio artista muchas gracias aplausos